El asesinato de Berta Cáceres 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 Les agradecemos muchísimo su presencia Les agradecemos mucho su soledad Y también el seguimiento al caso Porque no solamente es el caso de Berta Sino es el caso de todos nosotros De nosotras aquí en México En Centroamérica Y en el resto de América Latina Les agradecemos mucho su presencia Hemos entregado también al mismo tiempo Una carta al señor embajador Que dice por medio de la presente Quienes suscribimos esta carta Y en el marco de los instrumentos internacionales En materia de derechos humanos Expresamos nuestra profunda urgencia De solución a la grave situación Que actualmente viven Los defensores y defensoras De derechos humanos E integrantes de comunidades Que enfrentan la amenaza De megaproyectos e industrias extractivas En Honduras A los lamentables episodios De violencia y homicidios Cometidos en los últimos años Contraambientalistas Se ha sumado el asesinato De Berta Cáceres Flores Acontecido el día 2 de marzo pasado Cuando un grupo de desconocidos Entraron a su casa Y la asesinaron Como es del público conocimiento Berta Cáceres lideraba Un movimiento de defensa De la tierra y territorio Del pueblo Lenca Especialmente contra el proyecto Hidroeléctrico Aguasarca En los últimos años Tanto Berta como su familia Así como también miembros del COPIN Siguen siendo amenazados Hostigados Han sufrido también más asesinatos Y criminalización Por parte de agentes estatales Y no estatales Hemos solicitado también Al embajador La urgencia De suspender Ese proyecto Aguasarca Que ha sido causa De muchas muertes De asesinatos Y persecuciones A líderes A lideresas Que defienden Los derechos humanos Y los territorios En Honduras Del mismo modo La instalación De un grupo independiente De expertos Que investigue El asesinato Porque consideramos Porque consideramos Que la forma En que se está llevando A cabo la investigación No son suficientes Y son pruebas Muy débiles Que se están presentando Para después Dejar a estos Crímenes En libertad Exigimos entonces Que se suspendan También la criminalización No solamente Contra La familia de Berta No solamente Contra miembros Del COPIN Sino contra Muchos más Organizaciones Indígenas Garífonas Que en Honduras Están sufriendo Esta persecución ¡Berta vive! ¡La lucha sigue! ¡Berta vive! ¡La lucha sigue! ¡Berta vive! ¡Vive! ¡La lucha sigue! ¡Sigue! Muchísimas gracias ¡Gracias!